La segunda pregunta que yo te voy a hacer Christian es muy difícil porque vamos a preguntar por colegas relacionadas directamente contigo como tostadoría así que tostadorías favoritas y obviamente en esta categoría muchas personas a quien preguntamos nunca nombran a sí mismos pero creo que es importante nombrar a uno mismo porque tú estás todo el día aquí sí pero sí también no no sé si me puedo nombrar pero sí tostadorías favoritas nosotros nos preguntamos por las mejores esto es todo el favorito sí sí de las que yo me gustaría de verdad probar todo que en instagram sigo a varias que yo veo y en algún momento me gustaría probar sus cafés pero hasta ahora no no podría nombrarlas porque obviamente no probaba su trabajo y bueno 504 también una de mis favoritas taller café también de acá de la zona Luisito que está igual está haciendo un trabajo súper importante está recién comenzando pero igual uno ya habla con él y si le le pone harto amor al trabajo el luchito de las que conozco de santiago café altura café tierra me gustaba mucho de hecho yo tuve cafetería varios años en valparaíso y trabajé muchos años con café tierra y café altura por eso que hubo bien su trabajo y cofícultura obviamente y esos son como los que hasta ahora recuerdo la verdad que he probado más pero no aguardo muy bien es que hace tanto y alguno que ya desapareció igual se puede nombrado no sí siempre se puede nombrar sí yo trabajaba también con tosto cuando estaba en su momento sí el Diego Jaña está trabajando en peregrino en peregrino también me gustaba mucho el café de tosto también lo compraba cuando tenía la cafetería y nosotros tenemos el tosto en el ranking así que Diego tienes que pensar sí empezar a replantearse el tema a lo mejor de volver como tostador que hacía un muy buen trabajo y esos son con los que recuerdo ahora de seguro hay más pero la verdad es que no me acuerdo bien en este momento si los recuerdas entonces son tus favoritos el ranking se trata de lugares favoritos sí 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 y mención especial para tostadorías porque sigue haciendo calor muro coffee también como tostadorías también se me había quedado